Buenos días, en esta ocasión, en este siguiente video, vamos a ver cómo se prepara la solución, la solución líquida para el semillero. En el video anterior vimos cómo sembramos la semilla en este recipiente, en este semillero plástico, donde aparecen 3 o 4 semillas por cada cavidad. Ahora decidimos hacer aparte lo que es la solución porque debe ser muy específica. En este caso tenemos dos recipientes, uno es de micronutrientes y otro es de macronutrientes. Primero que todo, hay que tener en cuenta que no es que esto sea general, es decir que todos los cultivos van a servir con estos mismos micronutrientes, no, eso depende de lo que se vaya a sembrar. En este caso nosotros vamos a sembrar lechuga, entonces las proporciones de nitrógeno, las proporciones de potasio, de azufre, de cada nutriente, no son las mismas. Entonces hay que investigar, hay que mirar qué cantidades, qué proporciones necesitamos, porque hay algunos porcentajes exactos de gramaje y de mililitros y de peso por millón, entonces hay que tener en cuenta. Entonces, teniendo los micronutrientes y los macronutrientes en este recipiente de hipopor, no tiene que ser directamente hipopor, buscamos un recipiente donde podemos colocarle agua, necesitamos medir la cantidad de agua que le echamos, es decir que si por ejemplo en este recipiente le tuvimos que echar 5 litros, tengo que tener pendiente porque de acuerdo al litraje es la cantidad de nutrientes. Entonces voy a explicar de una forma muy sencilla cómo se realiza. Lo primera, primera recomendación, hay que tener dos jeringas, en este caso hay que marcarlas, donde especifico cuál utilizo para micronutrientes y cuál utilizo para macronutrientes, porque no puedo utilizar la misma jeringa para ambas sustancias. ¿Por qué? Porque una inhabilita a la otra. Esa es la razón por la cual no se puede mezclar en la misma jeringa. Lo que se puede mezclar es en el mismo recipiente. Entonces, las cantidades que se utilizan para el semillero, mientras está en el semillero, que van a ser aproximadamente 20-25 días, y luego se va a realizar el trasplante, que lo explicaremos en otro video, cuando ya hayan nacido nuestras planturas y podamos ya trasplantarlas a nuestra estructura hidropónica. Entonces, en la solución del semillero, vamos a tomar de micronutrientes, vamos a tomar solo para el semillero, un centímetro cúbico o un mililitro por cada litro. Es decir, que si en este caso utilicé cinco litros para llenar esta parte de icopor, yo voy a gastar cinco mililitros de el nutrimento de micronutrientes. Y en el caso de macronutrientes voy a utilizar dos centímetros cúbicos o dos mililitros por cada litro. Entonces, necesitaré diez mililitros de este macronutriente para los cinco litros de agua. Otra cosa importante, antes de sacarlos, porque podemos ver en esta parte, aquí tenemos el hecho de que se encuentra sumergido la estructura sólida en el fondo del recipiente. Entonces, antes de utilizarlo necesariamente, necesito sacudirlo, necesito revolver esa sustancia. Entonces, como algunas vienen muy pegadas, entonces hay que revolverlas. Y meto la sustancia, después puedo en la misma, en el mismo recipiente, colocar micronutrientes, luego macronutrientes, y luego simplemente hacer una solución. Y ingreso el semillero y lo dejo ahí. A medida que voy viendo que va bajando el agua, voy haciendo más sustancia. Entonces, de esta forma, queda creada la solución. Es una forma muy sencilla que podemos hacer de forma casera. Y coloco el semillero en un sitio donde me va a dar luz por lo menos unas seis o siete horas. Entonces, en el siguiente video, podemos ver ya el trasplante de estas plantas. Muchas gracias.